Con Selena la serie todo mejora, por eso decidimos mejorar nuestro paquete y le agregamos una promoción especial. En todo México existen miles de personas que se llaman Selena en homenaje a la reina del Tex-Mex y nosotros les tenemos un reconocimiento. Si te llamas así te damos Selena la serie, más Netflix y más Megas y Megacable te lo invita. Pero si eres Selenia, Selene, Selenio o Romualdo, te damos lo mismo a un superprecio con Megacable. Gracias.